buenos días estamos en otro día de pesca estaba yendo para el mar pero acá encontré un lugarcito que vamos a tirar unos tiros que es una cañada a ver si sale algo no ni idea no soy de acá ni idea pero allá se frena ya hay como una un final si fijate al final estamos en playa vacía talega bueno no se lo encontré ahí buscando porque todos los lugares están como cerradas eran todos privados así que vamos a ver acá parece que hay gente ayer hay alguien pescando bajamos acá y vamos a probar a ver si sale algo hay una aviota ahí porque el señor está sacando unas sardinitas ya lo vi vamos a ir caminar ahí cerca del señor está bastante selvático por acá voy a probar con este pedazo de sardina que encontré por ahí el mosquitos está llena de mosquitos hay bastante movimiento en el agua así que voy a ver si puedo con una mojarrera sacar carnada viva y también voy a tirar la línea vamos a probar me encontré esta ramita que parece que está buena no puedo ver con una súper mojarrera falta plomito por allá van a hacer ejercicio parece ahí están pasando los pesagujas son una pareja o algo no se un mini pargo un mini pargo un mini pargo vamos a soltarlo lo voy a encarnar si era sardina acá se pusieron a entrenar va a ser un ruido tremendo o bueno vamos a seguir acá como siempre una serve refrescante porque hace un calor terrible vamos a seguir Vamos a ver si puedo filmar ahí un pelícano, estaré cerca. Vamos a ver, vamos a ver, ahí lo ven, vamos a ver, un kilo caer, está super cerca, hola, ¿cómo andas? Sé que te estoy rompiendo la bola, pero te quería filmar de cerca. Hola amigo, ¿cómo estás? Casi me va. Son lindos estos. No te vayas, no te vayas, ya me voy. Está descansando. Sé que se atragantó porque está haciendo como fuerza con el músculo. Con algún que otro pescadito que tiene alguna chuza. Pero a ellos no le importa, se la recontrabanca. Bueno, vamos a bajarlo. Acá es re chica. Acá es re chiquita, bien. Pero vean ahí el rico. Más cerca ya no puede ir. Uy, está picando. Vamos, vamos, vamos. Uy, está picando. Uy, está picando. Uy, está picando. Uy, la verdilla. Uy, está picando. Uy,, está picando. Ah, presas. Uy, está picando loco alstoffo. Uy. Un loro Un loro Es bastante grande Uy Uy, se le escarabó Ah, no está ahí Bueno, bueno, bueno Mirá, un loro Mirá el pico que tiene Tiene los dientes todos Eso porque mastica el coral Y esas cosas Bueno, sacamos un loro Está bueno Está bueno Está ya entrenando ya Bueno Vamos a saltarlo Si no puedo saltarlo ¡Gracias! 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 Música Acá donde estamos nosotros, un poquito más allá, dice Cueva Escondida, así que vamos a ver de qué se trata esa cueva Música Hay un poquito de viento, pero está haciendo un montón de calor, el viento refresca un poquito, pero sí hace calor Música Uff Te llega a agarrar una bolita de esas, uh la arena está acá gruesísima, es como de piedra no, es como... Música 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 Cuda Escondida, está buena Música Llega el agua hasta acá Hay mojitos, cuando no Uff No, la cantidad de mojitos que hay ahí Acá estamos Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video